¡SALVARON ALTESA! ¡Gracias! Señorita, su herida se encuentra bien. No quedó cicatriz. Es como si nunca hubiera pasado. Perdón por haberlos preocupado, pero muchas gracias. Atena, quedamos pocos caballeros de oro. Pero, yo, Aioria de Leo. Yo, Shaka de Virgo. Yo, Milo de Scorpio. Y yo, Aldebaran de Tauro. Junto a Doco de Libra, que está retirado. Los caballeros que no están presentes. Y los soldados. A partir de este momento, juramos fielmente servirte para defender la paz y la justicia en la tierra. ¡Ay, Adrián! ¡Ay, Adrián! ¡Ay, Adrián! ¡Ay, Adrián! Saga Aún no te has rendido aunque hayas perdido Saga Athena Soy Saga de Géminis y hace veinte años intenté asesinarte Athena, me arrepiento de mis actos Y vine a pedirte perdón ¿Qué? ¿Qué haces? Saga Athena Sé que esto no basta para expiarme En realidad quería servir a la justicia Créeme Por favor Saga Creo que tu verdadero yo era justo Gracias Saga Parece que Saga murió en paz Así es Fue liberado del mal por el amor de Athena Saga tenía dos personalidades Todo corazón posee bien y mal en su interior Cuando la razón contiene al mal Somos buenos Cuando la avaricia no supera Malos En el caso de Saga La diferencia entre ambas caras